Buenos días, queridos colegas, estudiantes, interesados por la historia que hacemos los historiadores. Supongo que os habéis dado cuenta en los episodios últimos la importancia que le damos a las fuentes orales, cuando hablábamos de mentalidad, de memoria, de mito, de identidad. La realidad es que la oralidad es fundamental para entender el nuevo paradigma historiográfico que practicamos. La historia oral como historia global implica una doble fuente y un doble sujeto. Una doble fuente oral escrita, un doble sujeto popular y eletrista. Es decir, las fuentes orales demandan y posibilitan una historia diferente. Es decir, una historia más diversa, más global, objetiva y subjetiva al mismo tiempo y obliga a revisitar las investigaciones históricas que se hubieran hecho exclusivamente con fuentes escritas. Cuando existe o puede existir la posibilidad de disponer de fuentes orales. Como en los episodios anteriores, me baso en mi propia experiencia de investigación, en mi línea de trabajo de historia social de las mentalidades, centrada en los años 80 en la revuelta gallega de los irmandiños. Bueno, remito a dos obras mías de aquellos años. Primero la tesina, la mentalidad justiciera de los irmandiños, que muchos conocéis. Y después la tesis doctoral, la tesina en 1989, y la tesis, 86, perdón, y la tesis doctoral en 1988, se publicó en el año 80, 89. Entonces, en esa tesis doctoral es donde hacemos una investigación, en fin, muy intensa, sobre las tradiciones orales y escritas generadas por la revuelta irmandiña. Vemos que en las tradiciones orales predominan muy ampliamente los testigos favorables a la revuelta irmandiña. Y en las fuentes escritas predominan las opiniones contrarias a la revuelta irmandiña. Normalmente son nobiliarios. En esa mayoría favorable que se refleja en las fuentes orales, deduzco de inmediato algo que es imprevisto. Y es que los protagonistas y sus descendientes, 60 años después, tenían una moral, una imagen de victoria, es decir, de lo que había sido la revuelta 60 años atrás. Y eso nos obliga a cambiar un poco la historia que se había escrito hasta ese momento, solo envasada en fuentes de nobiliarios, que era muy contraria a los irmandiños. Eso indica, en fin, es mi experiencia ya lejana, lejana pero útil todavía hoy en día, implica las posibilidades subversivas que tiene el uso de las fuentes orales respecto de la historia académica oficial. Bien, yo he utilizado una fuente judicial principalmente, que en realidad es un archivo oral transcrito, el pleito Tavera Fonseca, donde seis décadas después de la revuelta de los irmandiños, hablan los irmandiños sobrevivientes, pero también su familia, sus vecinos, etc. Tenemos 204 testimonios repartidos más o menos homogéneamente por todo el reino de Galicia a principios del siglo XVII. Después de esa experiencia, siempre tuve en cuenta el punto de vista de la oralidad cuando hacían mis investigaciones de cualquier tipo, no solo históricas, sino también historiográficas. Tenemos fuente oral que nos pueda dar otra versión distinta de esos hechos históricos o de esas posiciones historiográficas. Os habréis fijado como yo, por ejemplo, al hablar de historiografía, introducí a veces lo que me dijo tal colega o el personaje que fue importante en una escuela historiográfica, etc. Y era muy interesante, porque no es exactamente lo mismo que escribían, o al menos complementa muy maravillosamente lo que escribía. Bueno, después de esa experiencia me pregunté si es posible o no. Obviamente mi respuesta es sí, hacer una historia oral medieval y moderna. Y digo, es sí, siempre y cuando haya fuentes orales que fueron transcritas en los siglos pasados y hoy pueden ser susceptibles de un aprovechamiento crítico. Pero no es fácil, es decir, es necesaria una metodología específica para hacer historia oral de épocas anteriores al siglo XX. Específica, diferente de la que se aplica cuando se hace historia solamente con fuentes escritas, pero diferente, en menor medida, pero también de la historia oral contemporánea, donde es el historiador el que genera su propia fuente a través de entrevistas, etc. Mientras que nosotros trabajamos con entrevistas o testimonios verbales que fueron transcritos en su tiempo y ahí es la primera crítica que tenemos que hacer hasta qué punto son fieles a la voz original que se expresa allí. En general, os puedo decir que suelen ser muy fieles que los escribas y escriban de diferentes épocas, pues también muchas veces, la mayor parte, creo yo, eran buenos profesionales. Bien, yo tengo muy claro que se puede hacer historia oral en todas las épocas históricas, separando, sustituyendo, digamos, la grabadora por el escribano que hizo una fuente escrita donde se recogen informaciones de tipo oral. Y se puede encontrar oralidad en cualquier fuente histórica, unas más que otras, pero en todas. No se puede despreciar nunca esa posibilidad de encontrar una parte oral parcial o total en una fuente escrita del pasado. Y me refiero a todo tipo de fuentes. Desde luego, las judiciales, es mi propia experiencia, ya os he hablado de ello. Desde luego, las literarias, porque gran parte de la literatura de la mayor parte de las épocas históricas es oral. También en el caso de las fuentes, yo que sé, notariales, por ejemplo, los testamentos, que es de lo más conocido. Normalmente, el sujeto dicta el testamento al notario. De tanto, ahí hay una dimensión oral importante. Igual podemos decir de las fuentes narrativas. Por ejemplo, en las crónicas medievales, las arengas que aparecen transcritas allí antes de entrar en la batalla. El origen de la historia oral es conocido que nos lleva a los principios del siglo XX en los Estados Unidos de América, donde se empiezan a publicar testimonios de afroamericanos para reconstruir la historia de esa minoría social y racial tan importante en la formación y en la actualidad de los Estados Unidos de América. Ha pasado ya un siglo, ¿no? Pero, sin embargo, tampoco se ha desarrollado tanto la historia oral, ¿verdad? Yo creo que por la resistencia, debido a las resistencias positivistas que han limitado su desarrollo y lo han circunscrito a una especialidad académica, que a veces es la manera de enviar al gueto un enfoque historiográfico que puede ser incómodo para la historiografía establecida. No solo pasó con la historia oral, pasó con otros enfoques historiográficos en el pasado, que muchos de ellos, al final, si tenían una base objetiva, como en el caso de la historia oral, que es muy evidente, pues acabaron imponiéndose. Las resistencias positivistas, es decir, las críticas a las fuentes orales, en general son bastante facilonas, quiero decir, y fácilmente rebatibles para alguien que esté familiarizado con los archivos orales, ¿no? Primero la imprecisión a la hora de los datos, porque la memoria es menos precisa en la memoria oral que la escritura, a la hora, por ejemplo, de hablar de hechos, de fechas, de nombres, de lugares, bueno, algo de eso hay. Pero nosotros nos estamos enfocando la historia oral para todas las épocas históricas para obtener datos, principalmente nos interesan las mentalidades del sujeto humano que está detrás. Pero de todas maneras, quiero deciros que para todo el conocimiento que tenemos hoy sobre la revuelta Irmandiña en 1467, 1469, la mayor parte de los datos salen del pleito de Tavera-Fonseca, es decir, de una fuente oral. Por lo tanto, es relativo, aunque es algo a tener en cuenta. Yo creo que simplemente hay que aprovechar las fuentes orales para otra cosa que para lo que nos ha enseñado el positivismo, y más allá a la hora de escribir la historia si uno quiere tratar con fuentes orales. También se critica que son fuentes parciales. A mí eso es lo que más me incomoda. Me parece, digamos, jugar con cartas falsas, porque es que las fuentes escritas son más parciales que las fuentes orales. de intencionalidad, de objetivo, digamos, cuando estamos hablando de un tema polémico por razones religiosas, sociales, políticas, las fuentes orales, son muchas veces, aún no siendo ese el tipo de fuentes, y libelos, como por ejemplo las diferentes crónicas para diferentes reinados desde el punto de vista muy diferente. No se puede acusar de eso a las fuentes, a las fuentes orales, por supuesto. Y después, la tercera crítica, que no es crítica, pero es una realidad, es que ante las fuentes orales lo que hay son prejuicios elitistas, ¿no? Es decir, molesta y no se valora pues tener en cuenta un testimonio oral normalmente popular, ágrafo, inculto y claro, molesta al elitismo academicista que existió y sigue existiendo en nuestra profesión, darle la misma categoría a la hora de escribir la historia pues que a un documento emitido por el Estado o unas memorias escritas de un personaje importante. En fin, ¿qué deciros? que yo le digo a esos colegas que tienen todas esas críticas que hacen a la historia oral que lean filología, que los filólogos saben de la creatividad popular porque a la hora de construir, de entender de dónde, cómo nace un idioma, cómo funciona, de reconstruirlo hoy, de actualizarlo hoy, pues la creatividad popular es fundamental, creatividad popular que por ejemplo un historiador muy querido para mí como Georges Divide, una de las figuras importantes de la historiografía francesa a la hora de hablar de la historia de las mentalidades y uno lee la ultra pequeña en sus trabajos y él mismo expresa siendo él próximo al marxismo como él mismo dice a veces, decía a veces él expresa sus dudas sobre eso de la creatividad popular, claro, yo aconsejo leer a los filólogos, yo aconsejo leer a los antropólogos, por ejemplo a Levi-Strauss que demostró que no hay esas diferencias de superior e inferior en cuanto a las culturas históricas, ¿verdad? Por lo tanto en eso la historia a la hora de usar fuentes orales tiene que aprender de otras ciencias humanas y sociales naturalmente. Es clave desde el punto de vista metodológico y epistemológico e historiográfico aprender a diferenciar la evidencia oral de la evidencia escrita y ahí es donde se valora la importancia de la fuente oral. Lo oral es más espontáneo, más directo, está menos mediatizado que lo escrito pero no sólo para lo que más nos interesa aquí, es decir, la historia oral colectiva, plural y colectiva. No, no, también es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del sujeto individual. Es decir, el sujeto individual no escribe igual que habla, dice algo que a veces es diferente y a veces muy diferente paradójicamente y eso lo sabemos como profesores. Nosotros cuando explicamos oralmente un tema no decimos exactamente lo mismo que cuando escribimos académicamente sobre ese tema. Lo sabemos muy bien. Es más, cosas que no se dicen cuando escribes pensando en un público académico o en tu currículum vitae y todo eso no las dices cuando das clase y estás tú solo con los alumnos. Por eso es muy importante. Habría que saber, por lo tanto, a la hora de valorar a un autor de saber lo que lo que ha escrito y lo que decía en clase. Bueno, a veces en algunos casos los alumnos han tomado nota y se han publicado libros con las notas de los alumnos para conocer en toda su profundidad y en todas sus dimensiones el pensamiento de algún intelectual como sabéis. Por lo tanto, es muy importante lo oral nos hace entrar en dimensiones desconocidas para el que solamente lee documentos escritos de la historia que queremos reproducir lo más fielmente posible. Otra virtud que tiene también la fuente oral y la historia oral que son dos cosas distintas pero interrelacionadas diríamos es que la oralidad digamos nos ayuda a reintroducir la mayoría social en la historia que se escribe en el siglo XXI lo cual no es poca cosa porque todavía hay un postmodernismo residual por ahí que niega ese protagonismo popular ese protagonismo colectivo en la historia ¿no? Para la historia del siglo XX los archivos públicos deberían plantearse hacer archivos sonoros y audiovisuales es decir archivos orales que permitan ampliar las fuentes de las que disponemos trabajando sobre testigos naturalmente vivos hacer considerar por lo tanto las fuentes orales tan importantes como las fuentes inscritas a la hora de organizar el sistema público de archivos que afortunadamente está bastante desarrollado en casi todos los países incluso como nosotros trabajamos sobre textos más bien a la hora de hacer historia oral trabajamos sobre las transcripciones de las grabaciones quiero decir a la hora de hacer historia oral contemporánea bueno para eso también hoy hay facilidades porque ya se transcribe automáticamente pues un documento sonoro Google lo hace relativamente bien por ejemplo eso puede ayudar a generar esos archivos sonoros incluso con sus con sus transcripciones aunque sean transcripciones automáticas claro tendría que revisar después pero eso lleva mucho menos tiempo un profesional lo que es una pena es reducir a una historia que busca datos solos es decir hechos fechas nombres y lugares la historia oral como veis da para mucho más para hacer una historia más global más humana y más social por eso que hablar de historia oral positivista en mi opinión es una contradicción en sus propios términos aunque uno puede plantearse y decir bueno yo mi función es generar archivos orales y otro que utilice esos archivos orales para hacer historia eso sí que es posible ahora reducir la historia oral a la creación de archivos orales pues eso es digamos infravalorar las posibilidades que tiene este enfoque historiográfico relativamente nuevo ya es un poco antiguo desde luego posterior a los nuevos historiadores del siglo pasado y por lo tanto muy necesario para el nuevo paradigma del siglo XXI que estamos propugnando y practicando nada más termino por hoy recomendaciones de lectura bueno en este tema como en los otros en los últimos mis planteamientos metodológicos e historiográficos están integrados en las investigaciones empíricas de todas maneras recomendaría la introducción metodológica a mi tesis doctoral mentalidad y revuelta en la Galicia Irmandiña favorables y contrarios que está en PDF en mi página web personal en el apartado de libro y después de estas experiencias investigadoras y también historiográficas y metodológicas mías de los años 80 pues le he seguido la pista al tema he dado conferencias he hecho cosas sobre esto que pasa que ninguna se transcribió o conferencia ni se grabó en su momento por eso no os la puedo ofrecer a todos os animo por lo tanto a leeros al menos la introducción de mi tesis doctoral yo recomiendo unas publicaciones posteriores a mi descubrimiento de la historia oral anterior al siglo XX que son las obras traducidas al castellano de un medievalista e historiador de literatura además amigo de Charles de Gaulle Paul Zuntor Z-U-M-T-H-O-R por ejemplo la introducción a la a la a la poesía oral la letra y la voz la poesía y la voz en la en la civilización medieval donde donde se resumen las investigaciones sobre la literatura oral medieval suyas y y de otros y se abunda en esto que venimos hablando aquí de una mitología específica para para hacer historia oral para diferentes épocas históricas nada más próxima semana hablaremos del género y la historia cuidaros que el virus sigue vivo y activo por doquier a a a a a a a Gracias.